Esto, te digo que me aproveché muchísimo a comer hoy. Hay novedades de último momento que tienen que ver con medidas del gobierno. Vos sabés que lo que está pasando en este momento es que el gobierno, mirá, lo estamos recibiendo ahora en este momento, lo que el gobierno quiere ahora es que decidan, por lo menos quienes están al frente del transporte público, es ordenar a trenes y colectivos trabar el sistema de ventilación como para que no se pueda cerrar. Que quede abierta. Que quede abierto todo el tiempo. La ventilación permanente. Esto, fíjate vos lo que está pasando en este momento. ¿Te acordás que decíamos que estaban reunidos ahora? Bueno, esta es la primera decisión, lo primero que sale en este momento. Sabemos, doctor, que uno de los elementos fundamentales es la circulación. Esto lo dijo Mario Meoni, que es el ministro de Transporte de la Nación. Trabar y por lo menos generar esta ventilación, que es uno de los elementos sustanciales para evitar el contagio. Ahora viene el frío, también es difícil en los colegios. Por ejemplo, yo pensaba, ¿cómo van a hacer con todo abierto en el invierno? Que se abriga. Hay estudios que dicen que la apertura y el cierre intermitente no sirve, tiene que ser ventilación permanente. Claro. Los transportes los vi hoy, tuve la oportunidad de hablar con el director de la CNRT, hablando de ambientes bioseguros. Uno puede, con aparatitos que tengo ahí, medir dióxido de carbono para saber si uno está respirando el aire usado, por ejemplo. Si estamos acá y yo creo que ese aparatito tiene una escala que se vincula con mi teléfono celular o con lo que sea, a distancia inclusive por Wi-Fi, y se puede controlar en qué colectivo, en qué tren, en qué subte, hay ambiente viciado, por así decirlo. Me imagino andando con ese aparatito por la vida. No, no, pero no es individual, Mariana. No es individual. Es un aparatito que uno lo puede usar acá y lleva el estudio al lado y lo usa al lado. Y también lo que viene en el mundo son ambientes bioseguros, o sea, con filtros como los aviones. Exactamente. Con filtros EPA, porque se sabe que los aviones son bastante seguros. Sí. Entonces hay, digamos, hay trenes, por ejemplo, en España, que utilizan medidores y también utilizan estas especies de aire acondicionados, pero lo que hace es filtrar el aire con un filtro de alta eficiencia, luz ultravioleta, carbón activado, etcétera, etcétera, y genera cierta seguridad. Sí, la tecnología va a ir avanzando, ¿no? Sí, el mundo va a ir avanzando. Es un poco lo que pasa en el teatro también, que el sistema es un sistema de... De purificación del aire, claro.